La segunda aplicación se llama Frogopedia y es básicamente, de pronto si ustedes son como de mi edad, se acuerdan que en nuestra época tocaba abrir una rana para entender cómo era la rana por dentro y ver todo su sistema digestivo, todo su sistema muscular, etcétera, etcétera. La verdad es que gracias a la tecnología ya no tenemos que hacer eso y con Frogopedia podemos por ejemplo ver toda la historia de la evolución de cómo crecen las ranas. Es una aplicación fantástica, pero lo que quiero mostrarles es esta sección de anatomía en AR. Entonces, escogemos dónde poner la rana y la rana aparece. Miren que la rana no existe y sin embargo la rana aparece. Y podemos mirar la rana desde diferentes ángulos, pero tal vez lo más interesante de esto es que podríamos ver solo el sistema muscular de la rana y si ven y nos acercamos, él nos muestra, digamos, los componentes. Si no quiero ver el sistema muscular, sino el sistema nervioso, lo puedo ver. Si quiero ver el esqueleto y puedo acercarme y ver, digamos, en detalle cada uno de sus huesos. Puedo ver el sistema digestivo, puedo ver el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Es una aplicación fantástica, fantástica para temas educativos y creo yo que agrega mucho valor cuando en vez de tener que sacrificar animales, podemos tener este tipo de interacciones. Se llama Frogopedia, la encuentran en el App Store. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!